Música Estimados maestros, colegas, bienvenidos a esta nueva conferencia titulada Proyectos Colaborativos. Hoy estamos iniciando el aniversario con mucho gusto de este proyecto que ya tiene 20 años, quizás muchos de ustedes lo conocerán, inició como Red Escolar, actualmente es Red Ilse y tengo el gusto, un doble gusto porque hoy nos acompaña mi compañera Vianey Ávila Esquivel, ella trabaja aquí, colabora en el instituto desde hace muchos años, o sea casi de la mano con el proyecto de Red Escolar y ahora Red Ilse y nos va a hacer favor de platicarnos, nos va a contar un poco la historia de cómo nace esto, cómo se viene desarrollando y toda la experiencia, los buenos resultados que este proyecto ha tenido. Ella ya nos contará que tiene una cobertura tanto nacional como internacional. Vianey es licenciada en comunicación, ha sido muy estudiosa y ha dado por ahí en muchos estudios, pero ha concretado la maestría en Historia del Arte y también la maestría de este instituto en Tecnología Educativa. Entonces, no me resta más que agradecerle a Vianey que se haya tomado el tiempo para preparar esta presentación y la dejo con la palabra. Gracias, buenas tardes, bienvenidos a una emisión más del EduLab, en el que les acercamos los diferentes usos que hacemos de la tecnología en los proyectos educativos que el Ilse les ofrece. Yo como responsable del área de proyectos colaborativos, este va a ser el arranque de este festejo conmemorativo por los 20 años antes Red Escolar, ahora Red Ilse, en la que han participado más de 4 millones de estudiantes. Tenemos un acervo como de 200 proyectos colaborativos de todas las asignaturas que cubren la educación básica de nuestro país y que de manera también transversal atañe a todo el globo. Aquí les vamos a mostrar un poco la experiencia que hemos tenido durante estos largos 20 años, como a la par del desarrollo tecnológico, también hemos nosotros incursionado en las teorías vanguardistas, en las aplicaciones innovadoras de la tecnología en la evaluación, en la educación. Durante estos 20 años yo he estado, desde que arrancó el proyecto, anteriormente nosotros veníamos haciendo tecnología educativa a través de CD-ROMs, por ejemplo, de discos en Cueva, en eso, así empezamos, así incursionamos en este camino en el largo tiempo que hemos pasado por el instituto y ya nosotros arrancamos la Red Ilse cuando empieza el internet aquí en México. Bueno, aquí vemos nuestra pantalla principal, actualizada al día de hoy, de lo que han sido los proyectos colaborativos. Tenemos diferentes convocatorias a concursos que, aunque no son nuestros, trabajamos en colaboración con muchas instancias, no solo educativas, sino instituciones públicas que lanzan convocatorias que tienen de manera indirecta vínculo con la educación. Por ejemplo, el IFE, un concurso de ensayo juvenil y de niños. Tenemos, por ejemplo, el concurso de CINADEP, donde los maestros participan mostrando sus prácticas pedagógicas con tecnología, las evidencias de nuestros proyectos. Ahora les vamos a mostrar un video en el que viene ese histórico de estos 20 años, cuántos alumnos, cuántas escuelas, qué pasa con las entidades, con los países que participan. En 20 años, los proyectos de Red Escolar, ahora Red Ilse, han tenido cambios importantes en cuanto a datos de participación se refiere. Les compartimos la numeralia. De 1997 a 2012, Red Escolar tuvo un total de 19,300 escuelas registradas. La cifra aumentó a 24,956 escuelas del 2013 al 2017. En esta última etapa, se han registrado más de 5,000 escuelas. La participación en los proyectos colaborativos de Red Escolar, ahora Red Ilse, ha sido permanente. Si bien hacia el 2005 y 2006 se ha registrado la cifra más alta, hoy en día tenemos un repunte. En el primer semestre del 2017, se inscribieron a los proyectos colaborativos más de 35,000 alumnos. A partir del año 2000, ya con tres años de trabajos en Red Escolar, se empezó a contabilizar el número de alumnos participantes en los proyectos colaborativos. Es así que a partir de ese año a la fecha, contamos con un registro aproximado de 3,750,000 estudiantes inscritos en los proyectos colaborativos. Nuestra amplia y diversa oferta educativa de Red Ilse. Frida Kahlo y los jóvenes. Octavio Paz recorre el otoño con Tac Tac Tac. Nuestra tierra, el cambio climático. Los derechos de los niños por una infancia con responsabilidad social. Fantasías zoológicas. Familia digital. Dinos de dinosaurios y su huella. Ajedrez, el deporte ciencia. Bullying, entre otros. Y vaya que hay diversidad. En estos 20 años se han creado alrededor de 200 proyectos colaborativos. 171 en el Ilse y 29 de cuatro entidades de nuestro país, dirigidos a la comunidad educativa nacional e internacional, con base en los planes y programas de la Secretaría de Educación Pública, SEP, con tres características fundamentales. Uno, proyectos sustentados en una propuesta teórico-metodológica constructivista. Dos, trabajo colaborativo, con propuestas educativas en las que suman esfuerzos, competencias y habilidades entre los participantes, quienes a partir del trabajo en colaboración e interacción alcanzan juntos un propósito común. Tres, fundamentados en el aprendizaje basado en proyectos ABP. En el diseño de proyectos, hemos contado con el apoyo de cuatro estados de la República Mexicana, Baja California, Sinaloa, Tamaulipas y Guerrero, quienes a partir de nuestro modelo, han logrado implementarlos con mucho éxito desde Red Escolar, hoy Red Ilse. Son 29 proyectos colaborativos en total, en los que han participado un total de 618,649 estudiantes de todo el país. ¿Qué tan grande es la participación de nuestra comunidad educativa? Del periodo 2000-2012, 3,932,664 alumnos registrados. De 2013-2017, 431,947 alumnos inscritos. Somos una gran comunidad conformada por cerca de 25,000 escuelas de todo el país, de la región latinoamericana e iberoamericana, en la que han participado más de 4 millones de estudiantes de educación básica, de 4 a 15 años de edad. 4,364,611 usuarios de la red. Nuestro principal objetivo es construir de la mano con maestros, directivos, alumnos, padres de familia y público en general, recursos educativos que sean producto de un trabajo apoyado en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Hemos construido un enorme acervo de producciones y evidencias que hoy en día conforman un importante espacio de saberes y experiencias significativas para toda nuestra comunidad de aprendizaje. En estas dos décadas, se han creado alrededor de 200 proyectos colaborativos dirigidos a la comunidad educativa nacional e internacional, 40 cursos para maestros, 800 recursos educativos. Existen 540 registros en el repositorio de nuestra red que incluyen fichas biológicas, testimonios de alumnos en audio, biografías y más. De 1999 a 2009, se generaron un total de 1,200 efemérides. Contamos con 200 micrositios, 10 sitios que fueron propuestos como semanas de colaboración, 18 revistas de divulgación de la propia red y de sus recursos, así como de temas de interés en tecnología educativa. Es así como en estos 20 años hemos generado un total de 3,248 contenidos, aportaciones valiosas que se generan día a día con el uso pertinente de herramientas educativas cada vez más innovadoras. Esta es nuestra historia institucional y profesional resumida en números. Una comunidad educativa que celebra 20 años de logros y abre sus puertas a la transformación. Todos los proyectos cuentan con una estructura similar en la que nosotros planteamos a los estudiantes las actividades que tienen que realizar, cómo es la estrategia de trabajo que deben de seguir los maestros en sus aulas de clase para implementar los proyectos colaborativos, hacemos un cruzamiento curricular de cada uno de ellos, de qué asignaturas son, en qué bloques que se estudian, de qué manera es que tienen un calendario, en qué fechas deben entregar las diferentes tareas, todo lo que tienen que realizar en cada uno de estos proyectos, los alumnos tienen que hacer al final de cada una de las etapas que los componen, un producto, en el que evidencian que hicieron las actividades, que hubo un aprendizaje colaborativo entre los estudiantes en las aulas de medios, en sus grupos y luego a distancia con los estados que participan, en algunos tenemos proyectos internacionales. Entonces, de alguna manera, nosotros les platicamos ahí a los docentes en esta estrategia de trabajo, cómo es que tienen que implementar los proyectos, cuál es la conexión en redes que se tiene que hacer a través de los foros de discusión. Aquí nos van a auxiliar para poder ver lo que les estoy ahora platicando. Ya se vio. Al fin. Vamos a regresar un poquito, donde les voy a presentar la red escolar desde su inicio. Esta es la pantalla que tenemos hoy en día en línea, que es lo que los maestros y los estudiantes pueden ver. Les decía hace un rato que tenemos convenios, acuerdos con diferentes instituciones que participan con nosotros en colaboración para implementar proyectos de toda índole. En este gran acervo de alrededor de 200 proyectos, por ejemplo, tenemos sobre seguridad en internet, que lo hacemos en colaboración con la Secretaría de Seguridad. Trabajamos con SINADEP muy de cerca, entonces ahora estamos lanzando en el instituto un concurso en el que los docentes de básica participan implementando y exponiendo las evidencias de su trabajo con tecnología en el aula, que se lanza en colaboración entre el ILSE y SINADEP. En este espacio nosotros tenemos las evidencias de lo que los chicos hacen como producto de sus actividades en cada uno de los proyectos. Al final de cada semestre nosotros nos damos a la tarea de recabar las principales producciones que los chicos van haciendo en cada uno de estos proyectos, en cada una de sus etapas. generan productos en infografías, en líneas del tiempo. Aquí tenemos, por ejemplo, las estadísticas de cuáles son los estados que participan y el número de escuelas y de alumnos participantes. Aquí se ven reflejados, pues todo el trabajo que ellos realizan y ellos se observan, se ven, son protagonistas de su propio proceso de aprendizaje. Aquí, como ustedes ven, por ejemplo, los estudiantes pueden aprender de arte, pero también pueden aprender de ciencia. Este proyecto es sumamente exitoso, el de los dinosaurios. Es un tema que de sobremanera llama la atención de los chicos. Estos son los próximos proyectos que nosotros abriremos en septiembre. Recién inicia el ciclo escolar. Nosotros damos una semana para que los maestros vayan ajustando sus grupos y arrancamos inscripciones a finales de agosto. Dejamos dos semanas de inscripciones para que los estudiantes se registren por equipos. Ahorita vamos a platicar cómo es detalladamente la estrategia de participación de los estudiantes. Y también es importante decir que los proyectos colaborativos no solamente participan los proyectos que generamos en el propio instituto. Tenemos a varios estados de la república que también realizan sus propios proyectos colaborativos. Ellos los administran desde sus localidades, tienen el seguimiento y el desarrollo del contenido, lo hacen ellos mismos, pero siguiendo la estructura y el modelo pedagógico de Redilce. Son estados que han participado desde hace 20 años y a la fecha nos siguen cada día en nuestro modelo educativo, en la participación en los propios proyectos que nosotros les proponemos. También les he de contar que hay instituciones que generan proyectos de manera muy particular bajo demanda de temas de interés de instituciones específicas, por ejemplo, de autoestima con la Fundación Amara, o este de Ni Princesas ni Superhéroes, que también lo hacen una fundación o asociaciones civiles. Hemos trabajado muy de cerca también con la Universidad de Oregon. Ellos, a partir de nuestro modelo y de proyectos generados aquí en el instituto, se dieron a la tarea de traducir algunos temas de interés de ciencias, por ejemplo, sobre nutrición, todos estos problemas de bulimia, anorexia, obesidad. Son temas transversales que atañen a todo el mundo y que tienen interés en tratar de paliar todas estas problemáticas en colaboración, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Bueno, entonces, era importante mencionar la participación de los estados y el desarrollo que ellos han logrado en términos de proyectos colaborativos. Vamos a regresar al inicio. Y sí me gustaría mostrarles muy de cerca cómo es la estructura general de cada uno de estos proyectos. En el primer apartado, en la presentación, aquí nosotros les decimos de manera muy general a qué nivel va dirigido el proyecto. Por ejemplo, este que es para niños chiquitos, para primaria básica, los tres primeros grados de primaria y preescolar. Entonces, las actividades son adecuadas a su nivel de aprendizaje. Aquí los maestros tienen que desarrollar mucha tarea para traducirles los conocimientos, las actividades, cómo es que tienen que realizarlas a los niños porque los de preescolar todavía no leen. Hacen muchas manualidades, hacen obras de teatro. La comunicación aquí en foros de discusión es de los docentes porque los niños aún no escriben y, sin embargo, hacen el esfuerzo por manifestar qué es lo que van aprendiendo a lo largo del proyecto. En el cruzamiento curricular, aquí les decimos de manera transversal cuáles son los contenidos, los bloques, las asignaturas que se tocan y cuáles son los aprendizajes esperados y las competencias y las habilidades que se desarrollan a partir de cada uno de los proyectos. Es muy importante mencionar que justo el enfoque de los proyectos colaborativos es a partir del desarrollo de competencias. Estamos muy alineados a la reforma educativa, al nuevo modelo educativo en el que el enfoque por competencias es fundamental. En este apartado está dirigido sobre todo al docente porque aquí le decimos, por ejemplo, que en primera instancia ellos deben de dividir a sus grupos en equipos de trabajo. Pueden ser de cinco estudiantes, por ejemplo, si tenemos un grupo de 40 niños, hacer ocho equipos de cinco y así que bajen conformados en equipos a trabajar en el aula de medios en el que cada equipo se pone un nombre representativo de la temática que estén abordando. Por ejemplo, este que habla de la naturaleza. Hay quien se puede poner los pelícanos, los chimpancés, cualquier nombre que ellos decidan como equipo, los estudiantes, ponerle a su grupo y con ese nombre se van a identificar a lo largo de todo el proyecto. Todos los productos que suban, infografías, videos, audios, tienen que ir con la identidad tanto de la escuela, el nombre del profesor que es responsable frente al grupo, el nombre de su equipo, para identificar de quién es esa participación que están desarrollando. Todos los proyectos cuentan siempre con el respaldo de un responsable de ese proyecto en Redilce. Especialistas que la mayoría de los que colaboramos tenemos ya muchos años de experiencia en el desarrollo de contenidos educativos en línea. Entonces, siempre va a haber alguien detrás de este lado monitoreando y dando seguimiento y acompañamiento tanto a los alumnos como a los docentes. Entonces, todas las dudas, todo lo que vayan necesitando de apoyo para el desarrollo de estos proyectos, cuentan con un correo electrónico en el que ustedes, docentes, pueden escribir a los responsables para aclarar cualquier duda en términos de uso de herramientas, de cómo realizar tal o cual actividad, cómo participar en las redes sociales, cómo generar el Facebook específico para el proyecto. Aquí el uso de las redes es fundamental. Si ciertamente ahora los chicos, los jóvenes, utilizan muchísimo el teléfono celular para comunicarse con los amiguitos a través del Facebook o enviarse videítos y todo, no, aquí es el uso educativo de estas redes. Ya no pelearnos con los teléfonos celulares en el aula. Tomarlos como unos aliados que nos van a permitir tomar la evidencia de lo que se desarrolla dentro del aula de medios. Que si el alumno está haciendo una maqueta, otro puede estar subiendo al foro de discusión sus reflexiones acerca de una temática, mientras que otro puede estar grabando un videíto de la actividad, por ejemplo, la simulación de una erupción volcánica, o construyendo en plastilina sus modelos de los dinosaurios, o haciendo una infografía, todos de alguna manera plasmar lo que van aprendiendo en el desarrollo de las diferentes actividades. Sabemos que hay niños que son muy visuales, otros muy auditivos, otros son muy eficientes para el manejo de la tecnología, hay quien redacta muy bien, entonces hay que conjuntar todas las habilidades, todas las competencias de cada uno de los chicos dentro del equipo, y que todos viertan sus competencias en el producto de cada una de las actividades finales, al término de cada etapa, y al final en el producto general de todo un proyecto. Por ejemplo, en la primera etapa les pedimos hacer un mapa mental. En la segunda etapa, hagan una infografía sobre esta temática. En la tercera, un clip de audio. Al final, todo lo pueden recopilar o en un video, en una revista de Jubilisher, que de alguna manera recopile todos los aprendizajes y todos los productos que se hicieron a lo largo de tres o cuatro etapas de actividades, y cabe mencionar que cada etapa dura alrededor de dos o tres semanas, dependiendo de la cantidad de contenido que se tenga que desarrollar y de la complejidad de estas actividades. Generalmente, en la primera etapa nosotros planteamos una introducción a la temática. En una segunda etapa, por ejemplo, ya empezamos con el desarrollo, que hagan investigación documental, investigación en fuentes de internet, validadas siempre, por supuesto. En una tercera etapa, por ejemplo, una investigación de campo, en la que los estudiantes vayan a sus localidades a investigar si es un proyecto sobre el cuidado del ambiente, si tienen áreas deterioradas, si hay ríos sucios, para que al final hagan propuestas concretas de actividades en pro de la comunidad. Por ejemplo, de la limpieza de la escuela o de un riachuelo, lo que tengan en el entorno próximo, tratar de recuperarlo. Los proyectos colaborativos de Red Ilse tienen ese componente tan importante de emprender acciones muy concretas sociales, de impacto social en sus comunidades, en sus localidades. No se quede en el aprendizaje de conceptos, de conocimientos curriculares, sino que realmente esas capacidades, esas habilidades, se vean mostradas en un producto que tenga un impacto social en beneficio de sus comunidades. Sea un proyecto de lo que sea, puede ser de español, puede ser de arte o de ciencias, pero siempre con un impacto social en su entorno próximo. Aquí les decimos a los docentes cómo deben de interactuar los chicos, no solamente dentro del aula de medios repartiendo el trabajo por competencias de cada alumno, tomando en cuenta sus inteligencias múltiples, sino con el compañero a la distancia, que va a ser el niño que va a trabajar de Chiapas con el de Baja California. De qué manera convergen sus saberes en un producto final generado a la distancia a través de la tecnología. Por supuesto, ya les comentaba yo que a través del Facebook pueden subir todas sus evidencias y ir compartiendo. siempre contamos con un calendario de actividades, porque desde él se vincula todo el contenido y las características de cada una de las actividades. Entonces, de alguna manera ahí les ponemos el producto final requerido en cada una de las etapas, para que el maestro lo tenga ahí enfrente, para que los chicos sepan qué deben de ir desarrollando en esas semanas específicas. ¿Qué día aquí está, por ejemplo? ¿Cómo deben de participar? Si va a ser a través de un blog, si va a ser a través del Facebook. ¿Cuál va a ser el medio de comunicación, de interacción entre los estudiantes? En las actividades les vamos desglosando una por una cómo hacerla y todos, si tienen vínculos, si hay que investigar tal o cual fuente, lo tienen directamente en el propio proyecto. No tienen que salirse del proyecto para acceder a los recursos, a los interactivos, a los videos, a lo que tengan que hacer lo tienen ahí en directo. Todo esto está vinculado, todo lo tienen contenido dentro del propio sitio. El recurso que sea está contenido dentro del propio proyecto. Por ejemplo, las herramientas que van a necesitar para realizar, si es una infografía o si es un cómic o una línea del tiempo, lo que tienen que hacer, el vínculo está. Cómo generar un URL de una infografía. Ya les decimos el procedimiento. Tienen tutoriales que les apoyan en cada una de las tareas, de las actividades que les encomendamos. Y el diseño, por ejemplo, el diseño gráfico, tiene que ver mucho con el contenido curricular que se está abordando. Este es un muy buen ejemplo. En este proyecto de Octavio Paz, que si bien es básicamente para español, para el lenguaje, para el desarrollo de competencias de lectoescritura, abordamos muchos contenidos de arte, de su obra que estuvo tan vinculada con los surrealistas de su tiempo. Él tiene una parte de su vida literaria en la que escribe de manera surrealista. y tiene un contacto con los artistas surrealistas de su época. Entonces, todo esto no es mero adorno. Tiene que ver con el contenido que se está desarrollando dentro de los proyectos. Así en cada uno de ellos. Y bueno, algo que es muy importante es el apartado de inscripciones, porque aquí es de la forma en que ustedes pueden participar. La inscripción la realiza el docente por equipo. Pone su nombre, sus datos de la escuela. Anteriormente, los maestros, las escuelas se registraban en red escolar. Ahora, solamente con su clave del centro de trabajo es suficiente para que puedan hacer este registro. ¿Sí? Tienen que poner la clave, el nombre de la escuela, el estado o el país que está participando. Todo esto lo seleccionan. La entidad, las ciudades, desde donde se están registrando. Todos los datos son del docente. Sin embargo, tiene que ponernos el número de alumnos por equipo. Estos datos para nosotros son importantes. ¿Por qué el número de computadoras? El modelo de Redilce es en colaboración. No pensamos en computadoras uno a uno. Sino que cada equipo debe contar con uno o dos equipos para que lo compartan. Y ahí los chicos tengan la oportunidad de que juntos discutan, manden reflexiones. Siempre a partir de un trabajo que hacen ellos en colaboración. Hay escuelas, como ya les venía yo diciendo, que han participado pues los 20 años. Pero hay unos que son de nuevo ingreso. Entonces, nosotros tenemos una base de datos, de como se escuchaba en el video, de cerca de 25 mil escuelas en todo el país. Ahora tenemos una participación muy fuerte con otros países, por ejemplo, con Costa Rica, con Perú, con varios países de la región latinoamericana que son miembros del instituto, pero también de la región iberoamericana. Tenemos participando escuelas en Portugal, quienes en sus clases de español aprenden ciencias en español. Los estudian y interactúan con los chicos de acá. Tenemos un par de videos que ojalá puedan verlos de testimonio para que de alguna manera ustedes vean de manera muy tangible qué es lo que pasa con estos proyectos colaborativos y cómo se da la interacción. ...vivos internacionales. Nuestra tierra, la deforestación. En este proyecto, la interacción entre los estudiantes distantes es por medio de videoconferencias sincrónicas. Los estudiantes en tiempo real se reúnen a través del chat para presentarse, llegar a acuerdos y desarrollar un producto final en colaboración entre los distintos pares de países que trabajan durante todo el desarrollo del proyecto. En esta segunda edición del proyecto participaron tres países, Costa Rica, Portugal y México, impactando a más de 300 alumnos en los dos continentes, alrededor de 25 maestros y 10 escuelas. En México, participaron los estados de Chiapas, Sinaloa y Tamaulipas en ocho videoconferencias moderadas por especialistas del área de proyectos colaborativos de Red Ilse. De Chiapas participan nuevamente la Escuela Jorge Tobilla Torres, quien participó en la primera edición del proyecto de deforestación y contó nuevamente con el apoyo de la iniciativa estatal de esa entidad. era educar con responsabilidad ambiental. Cabe mencionar que se registraron 739 alumnos de siete estados de la República, quienes solo participaron a través del Facebook y del foro del proyecto. El conocimiento nos transforma. Ahora les vamos a mostrar un video de un testimonio, de un par de testimonios de unos niños de Portugal en el proyecto de cambio climático. Hola, me llamo Sara Mateusz, tengo 11 años y soy portuguesa. Mi padre es portugués y mi madre es chinesa. Estudio en la escuela, OERES International School, es una escuela internacional y la lengua oficial es el inglés. En el primer periodo, trabajamos sobre la deforestación en Portugal y en México. En el segundo periodo, trabajamos sobre las alteraciones climáticas. La experiencia fue muy interesante porque tuvimos la oportunidad de hablar con los alumnos mexicanos y conocerlos. Hola, me llamo Hugo Serra, tengo 11 años y soy portugués. Mis padres también son portugueses. Estudio en la escuela OERES International School, que es una escuela internacional y la lengua oficial es el inglés. Pero este año, con el profesor David Casemiro, tuvimos la oportunidad de hacer un puente con México a través del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Comunicativa. En el primer periodo, hablamos sobre la deforestación y en el segundo periodo, hablamos sobre las alteraciones climáticas. La experiencia fue fantástica porque hablamos con los otros alumnos mexicanos y conseguimos compartir experiencias y aprender todos juntos. Hola, soy el profesor David Casemiro, soy profesor del OERES International School, un colegio, la lengua oficial es el inglés. Si bien, por ejemplo, con Portugal tuvimos esta experiencia y nos mandaron ellos sus testimonios, el trabajo, por ejemplo, con Costa Rica también fue muy enriquecedor porque las maestras, una vez que trabajaron en colaboración a distancia con el estado de Tamaulipas, con varias escuelas de Tamaulipas, decidieron venir a México a conocer el ILSE primero y luego fueron a Tamaulipas a conocer a las maestras que trabajaron en colaboración y a los estudiantes. Vino una delegación de seis maestras que estaban al frente de los grupos que trabajaron estos proyectos, el de deforestación y el de animales en peligro de extinción, es una serie compuesta por tres proyectos en los que no solamente se hace el trabajo de manera sincrónica a través de las redes. Aquí hay sesiones de manera sincrónica en las que trabajan en videoconferencias desde un inicio para ponerse de acuerdo entre los docentes, en qué fechas van a trabajar, qué actividades y cuáles son los productos que van a mostrar desarrollados en colaboración. Ven las problemáticas de cada uno de sus países y luego las comparten y entre los dos países o tres es que realizan este trabajo colaborativo a distancia de manera sincrónica en una videoconferencia de cierre. No solamente participan ellos, sino también los responsables aquí en el instituto. En alguna ocasión se dio la oportunidad de trabajar con el ministro también aquí en México y autoridades también del ministerio en Costa Rica. Estos 20 años nosotros esperamos, estamos pensando en organizar un evento en que los responsables estatales de tecnología educativa de cada entidad nos reunamos aquí en el instituto, esto lo tenemos programado, bueno de hecho lo teníamos programado para antes de vacaciones, pero por diferentes circunstancias no se ha dado. Esperamos que antes de que termine el año podamos reunirnos y la temática en esta ocasión será específicamente sobre los proyectos colaborativos. La trayectoria que en cada estado ha tenido la red escolar, la red ILSE en algunas entidades sigue con esa misma denominación, sigue siendo red escolar, pero siguen trabajando con nuestro modelo, con los proyectos que nosotros ofrecemos ahora ya como red ILSE. Y con este crecimiento internacional en estos últimos años, en esta administración, hemos vuelto a impulsar la participación de otros países, como ustedes han visto con los testimonios, con los videitos que recién observamos. Y bueno, el modelo está basado a partir del uso de la tecnología. Esta es la potencialidad que tenemos de trabajar en colaboración a distancia con las tecnologías en los proyectos colaborativos. ¿En qué lo basamos? Pues en un aprendizaje socioconstructivista, en el que el trabajo siempre se da a partir, sí del aprendizaje individual, de la reflexión que hace uno como individuo, pero cómo al compartirla con los demás estudiantes, primero en lo inmediato y luego realmente a distancias bien remotas, los estudiantes en colaboración pueden ir aprendiendo. Otro aspecto muy importante que nosotros tomamos como base teórica son los estándares de la UNESCO, crear estudiantes del siglo XXI, ¿sí? En que el aprendizaje se hace significativo a partir de que el estudiante es el que crea su propio proceso, el que lo va construyendo en el día a día. Ya les platicaba yo de que se toman problemáticas, planteamientos iniciales en la introducción de cuestiones cercanas a la vida real, sí, a lo que es tangible para mí, no en el conocimiento de un concepto en un libro de texto que a lo mejor no me dice nada. Aquí lo importante es que se plantean situaciones cotidianas en el que el estudiante pone en práctica sus aprendizajes, ya sea un proyecto de formación cívica y ética, por ejemplo, los proyectos de bullying o sobre los derechos de los niños, en el que veo la situación en mi aula, en mi salón con mis compañeros y de qué manera yo puedo proponer campañas, estrategias, acciones muy concretas en beneficio de mi grupo, por ejemplo, ¿no? Algo que es muy importante para los chicos, aprender de una manera lúdica, incluimos interactivos, incluimos videojuegos, tenemos colaboraciones con instituciones que nos permiten utilizar sus plataformas, sus videojuegos, sus interactivos de manera gratuita, que a su vez nosotros se las podemos ofrecer de la misma manera gratuitamente a los participantes en los proyectos colaborativos, que aquí cabe mencionar que no solamente las escuelas públicas tienen la posibilidad de acceder a los proyectos, también las escuelas privadas, recién tuvimos una presentación para 800 maestros con escuelas de una fundación, que aunque son privadas reciben recursos de la fundación y los invitamos a participar en estos proyectos, tenemos ya varios colegios trabajando con nosotros, aquí, muy cerca del Instituto, el Colegio Madrid, hizo una participación estupenda con los estudiantes de Portugal, por ejemplo. También tenemos proyectos muy específicos para el desarrollo matemático, por ejemplo, todo esto nuevo de gamificación, del Scratch, lenguajes de programación, los tenemos en nuestros proyectos colaborativos. Aquí es ahondar un poquito más en este paradigma de Vygotsky, el aprender se da en un entorno próximo con mi compañero de al lado y con mi grupo y a la distancia. Algo que es muy importante en este modelo de aprendizaje basado en proyectos es que se da una relación mucho más horizontal entre el estudiante y el docente. El docente ya no es el dueño del saber, es solamente el mediador entre los conocimientos y los alumnos. Es un facilitador de contenidos que le dice al chico por dónde ir, pero él a través de sus propias búsquedas, de su propio proceso de investigación, de reflexión, de ir haciendo, es como se da ese proceso de aprendizaje. Y si bien los estudiantes ahora son muy eficientes, muy eficaces en el desarrollo de la tecnología y en su uso, a veces los maestros no lo son tanto. Entonces, aquí también el estudiante cambia de rol porque él enseña al maestro cómo utilizar la tecnología, porque para ellos es mucho más simple, ya nacen con el uso de los botoncitos muy hábiles. Mientras que el maestro le puede auxiliar en la búsqueda de documentos que pueden ser útiles, que pueden ser validados y reconocidos como información válida para desarrollar su proceso de investigación, el estudiante le dice cómo generar con esa información un producto digital. Sí, entonces es un aprendizaje mucho más horizontal. Bueno, aquí otra cosa que es muy importante, que los chicos que participan en proyectos, pues están más motivados porque ya no aprenden con nosotros, con el texto, con el pizarrón y con los exámenes. Aquí el chavo aprende por descubrimiento, aprende haciendo, utilizando la tecnología, los videojuegos, las redes, para su educación. Entonces, los motiva más que siempre el libro de texto y un pizarrón. Al desarrollar la lectoescritura, al escribir los mensajes, al comunicarse a través del Facebook, los estudiantes adquieren confianza para comunicar sus saberes o sus puntos de vista. Aquí, por ejemplo, hacemos de entrada a cada uno de los proyectos tenemos un marco en el que los valores son fundamentales. El respeto a lo que dice el otro, a lo que propone, a lo que piensa. En los foros de discusión, la moderación siempre va en ese sentido. Hay que ser respetuoso de lo que dice el otro, sí confrontar ideas, a veces no pensamos lo mismo, pero ser tolerantes frente a lo que el otro piensa. Y aquí algo que es muy importante es el modelo de evaluación basado en proyectos. Ya dejamos de lado en el examen al final de un contenido. Aquí el proceso se vuelve mucho más importante, ¿por qué? Porque yo voy haciendo por partes y eso es lo que me van evaluando. Todo mi desarrollo, no es solo la calificación de un examen final, sino es todo el proceso que se va siguiendo. Cualitativamente, la evaluación es sumamente importante. Aquí vamos a regresar un poquito a lo de los estándares de la UNESCO, en que primero se van a desarrollar las competencias digitales. Sí, los contenidos curriculares, pero el desarrollo de la tecnología se da por sí mismo dentro de cada uno de los proyectos. Aquí los estudiantes refuerzan sus competencias para buscar información, se vuelven hábiles en el uso de diferentes fuentes. Como ya les dije, solucionan problemas de su vida cotidiana, sea el proyecto de la asignatura que sea. Se vuelven creativos para mostrar ese aprendizaje que construyeron a lo largo de cada una de las etapas de cada proyecto. Por supuesto, aprenden a expresarse, a escribir. Y por último, y algo muy importante, aunque es por último, son ciudadanos informados que siempre están en busca de solucionar problemas de su entorno social próximo. Aquí tenemos algunos ejemplos de los proyectos que vamos a ofertar en el siguiente semestre. Tenemos los derechos de los niños. Esto lo hacemos con la Fundación Vivir con Responsabilidad Social Infantil, que nos permite utilizar su plataforma. El de bullying, que siempre es muy exitoso. En la edición anterior tuvimos 11 mil inscritos. Los proyectos sobre arte, sobre español, sobre el cuidado del ambiente, cuidado del agua. Como les venía yo diciendo, un acervo de más de 200 proyectos en todas las asignaturas. Algunos de ellos ya traducidos al inglés. Ahora también participan escuelas que hablan en portugués. Y bueno, todos los que quieran son bienvenidos. La participación es gratuita. Algo importante, hemos desarrollado también ya un proyecto en colaboración con la Universidad de Oregon, que si bien el proceso es muy importante, la evaluación formativa, también tenemos una evaluación sumativa, se les da un test al inicio que se contrasta con una al final de cada proyecto. Y vemos si los estudiantes aprendieron más que como llegaron en un diagnóstico inicial. Generalmente ha sucedido esto, que esta distancia cada vez es más grande. Los chicos llegan apenas con unos conocimientos básicos. Y al término del proyecto, tanto los aprendizajes esperados como las competencias que se plantean, se desarrollan con nuestros proyectos en todas las asignaturas. Aquí vamos a mostrarles en los que han trabajado, en los de la serie Nuestra Tierra, que la participación internacional ha sido relevante. Aquí los videitos ya lo vimos. Bueno, si se dan cuenta, pues hemos conformado una comunidad ya sólida, comunidad de aprendizaje sólida con 25 mil escuelas más allá de nuestras fronteras, no solo nacionales, sino continentales, llegando ya a Iberoamérica, pero siempre partiendo de que se da una creación colectiva del conocimiento. Nuestro parteaguas es el trabajo colaborativo, el trabajo a distancia que nos permiten las tecnologías hoy en día. Y con la experiencia de compañeros que hemos trabajado en el instituto por muchísimos años, a la par del desarrollo tecnológico, nosotros estudiando las corrientes vanguardistas y los nuevos usos de la tecnología en la educación como apoyo a la educación. Aquí tenemos un collage de los proyectos que han realizado. Este, por ejemplo, de dinosaurios, que les he dicho que ha sido muy exitoso. Por ejemplo, ahí tenemos a expertas, las fotos de dos expertas paleontólogas con las que nos conectamos a distancia, con una aquí en México en el Museo del Desierto y con otra en Vancouver. Quienes platican de su experiencia, los chicos, ellos a través del Facebook en tiempo real, les preguntan dudas que tienen acerca de esta temática y es una actividad sumamente enriquecedora para los chicos y se dan a la tarea de presentar los futuros científicos en esta rama, ¿no? Porque fue tan exitoso que hacían unas maquetas de tamaño natural, alebrijes, de sus propios dinosaurios o lo que ellos tenían en mente de lo que es un dinosaurio, ¿no? Un collage más de toda la gama de diversidad de proyectos que tenemos en Redilce. Bueno, la participación, como ya les dijimos, es gratuita. Escuelas nacionales, internacionales, públicas, privadas, todos los que quieran anexarse en este camino son bienvenidos. Siempre contarán con el apoyo de especialistas, tanto en las asignaturas como expertos como estas paleontólogas y con el seguimiento de lo que ustedes van desarrollando, guiándolos, apoyándolos para trabajar los contenidos. Bien, aquí les dejo mi correo electrónico. Cualquier duda que tengan, por supuesto, estamos a su disposición para enviarles el nuevo calendario. Bien, pues muchas gracias. Se nos ha ido el tiempo. Creo que un proyecto que se ha sostenido por 20 años habla por sí mismo. No es fácil en este país, sobre todo, el que un proyecto se sostenga tanto tiempo. Por Redescolar y hoy Redilce han pasado miles de estudiantes, decenas de maestros. Millones. Millones, dice Vianney. Teníamos un comentario de la maestra Sonia Martínez de Querétaro y nos decía que si ellos pueden, los maestros pueden proponer temáticas. Claro que sí. Inclusive ya aquí les mostramos cómo hay estados que han generado sus propios proyectos bajo intereses muy particulares que tiene el estado. Pero si tienen temáticas muy locales, por supuesto, nosotras podemos generarlo o igual, si quieren que nosotros les digamos la metodología, la estructura de algo muy específico que ellos quieran, por supuesto, o igual, proponer una temática y a partir de esa temática nosotros generar proyectos específicos de lo que están requiriendo en cada localidad. Pues bien, maestros, están todos invitados a participar con nosotros en Redilce. Como siempre les recordamos que esta conferencia va a quedar grabada. Los invitamos a que la vuelvan a ver. Va a estar ahí en nuestro portal del Ilse. Si ustedes se van un poquito para abajo de la página van a encontrar la sección del EduLab y en Videolab están ya más de 20 conferencias que hemos venido desarrollando desde el año pasado para acá. Y un poquito más abajo también está, y hacia la izquierda, está el portal de Redilce y ahí van ustedes a encontrar toda la información que nos acaba de platicar Vianney. Los invitamos a que nos acompañen dentro de un mes, seguramente con otra temática que será de su interés. Les damos las gracias a todos los presentes, les mandamos un saludo a todos los maestros que a distancia nos acompañaron. Nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!